Aproximadamente 21 minutos, estamos hablando de una réplica, una réplica bastante fuerte que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. A través de Twitter, por ejemplo, podemos recabar que en Santiago se sintió, y la región de Valparaíso se sintió con una intensidad de 4 grados, Casablanca y Quillota, estamos hablando de 4 grados, San Antonio y La Calera 4 grados, Rancagua 4 grados y Curicó de 2 grados. Estamos hablando también de la escala de Mercalli, la cual mide intensidad. Entonces, de esta manera, nosotros con la información de nuestro periodista Jorge Villalón, periodista de Radio Vido Vido, hemos podido conocer también que la ciudad de Rancagua se sintió de forma leve, y acá en Santiago, a través de lo que hemos podido monitorear en las cámaras de la unidad operativa, control de tránsito, también hemos podido hacer un chequeo y darnos cuenta que gran parte de la región metropolitana, por ejemplo, se encuentra con luz eléctrica. Repito las informaciones del grado Mercalli, estamos hablando de Valparaíso y Santiago, 4 grados, Casablanca y Quillota, 4 grados. San Antonio y La Calera, 4 grados, Rancagua, tal como lo contaba Jorge Villalón, 4 grados y Curicó, 2 grados. Nosotros vamos a seguir recopilando información para entregarla cuando ya esté más confirmada y sea de manera más concreta. De esta manera, nosotros volvemos a las informaciones habituales de CNN Chile. Continúe informándose en CNN Chile.